Esta canción es un recuerdo de amor Recuerdos de felicidad Estando juntos sin pensar en nada más Pero hoy solo me queda El recuerdo de tu amor Pasa el tiempo y es eterno para mí Desde que te fuiste ya no soy feliz Ver las estrellas me hace recordarte No hay una noche que no pueda pensar Que me hace sufrir La soledad desde que no estás aquí Quiero escuchar Tu voz aunque sea una vez más Pero hoy solo me queda El recuerdo de tu amor Tomo para olvidar Que no estás conmigo No 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 Pero hoy solo me queda El recuerdo de tu amor Tomo para olvidar Que no estás conmigo Que no estás, que no estás, no Que no estás conmigo Que no estás conmigo Que no estás conmigo